Acá, ¿dónde están? Ahí están chaleando, ¿verdad? Canijas, ¿no? Si así fueran para moler las tortillas. Cuernos, eso ya no se usa. Eso es cosa del pasado. Bueno, ahora hay que ir a las tortillerías. Hablando de tortillerías, por ahí, por la familia Cortés, que le dan mantenimiento a todas las máquinas tortilladoras de la Ciudad de México. Ahora, pues, a la gente de San Marcos. Ahora está muchísimo cariño bailando esta charambieta con el mundo arriba, y dice... Allí... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que siempre baile, siempre baile.